Eficiencia, movilidad, agilidad y tecnología caracterizan el diseño de la construcción del Muelle 2A de la Bahía de Puerto Cortés, Honduras. Un proyecto ideado por Avanza, División del Holding Alanza, con esfuerzo y talento 100% hondureño y que hoy es una realidad. El sofisticado diseño del Muelle permite obtener una mayor eficiencia en las exportaciones e importaciones, incorporando equipamientos de última generación que permite ahorrar hasta un 50% del tiempo de espera de los barcos en la bahía y mejorar la movilidad para los transportistas. El Muelle 2A de Graneles es un recurso clave que genera un impacto en la economía e infraestructura del país. La construcción del Muelle 2A, desarrollado por Avanza, hace de Puerto Cortés un protagonista clave en la movilización de mayor capacidad y en el manejo de graneles sólidos inorgánicos, como agregados, petróleo, minerales, óxido de hierro, carbón y otros productos de Centroamérica. Como consecuencia, dicho concepto ha generado alrededor de 250 empleos directos y 300 indirectos durante su fase de construcción, otros 150 empleos directos y 300 indirectos de su fase operativa. La construcción del Muelle 2A, desarrollado por Avanza, deja una huella que marcará el progreso de las presentes y futuras generaciones.